Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar hoy de las series de números 3 y del número 33 también, en numerología angelical. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la numerología angelical son estas series de números que nos encontramos por la calle, que no entendemos muy bien por qué estamos constantemente viendo esos números, nos llama la atención y deducimos que viene de Los Ángeles o que viene del campo cuántico, que viene de Dios o que viene de un lugar que no es nosotros mismos. Esto es una nueva manera de ver la numerología que tiene poquito tiempo, pero que es muy interesante. Y por eso vamos a hacer esta serie de vídeos donde vamos a ver cada uno de los números de las series. Mi nombre es Ricardo Izquierdo, soy terapeuta, experto en numerología y aquí estamos para ayudarte en lo que haga falta. ¿Qué quiere decir cuando veo series de números 3? Vale, lo primero de todo es entender qué es el número 3. El número 3 es un número muy bonito, muy original, muy conectado con... Yo siempre digo que es el número de la primavera. Es como el número del adolescente que sale al mundo a experimentar, a explorar, a aprender. Los números 3 son súper curiosos, les gusta aprender de todo, les gusta saber de todo y les gusta compartir. Por eso digo que es como un adolescente. Es como la primavera, un adolescente apenas tiene prejuicios, él quiere compartir, hablar con sus amigos, salir, conocer, explorar. Esto es su número 3. Y sobre todo son curiosos, curiosos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando veo series de números 3? Hay que tener en cuenta que cuando yo veo una serie de números es porque el campo cuántico me está diciendo... Ey, esto se te está olvidando. Tienes que prestarle más atención a esto. Es decir, es una llamada de atención. Tienes que recordar esta energía que se te ha olvidado, que la tienes, que está ahí disponible para ti y se te está olvidando conectar con ella. Y entonces es un recordatorio, ¿de acuerdo? Es un recordatorio. ¿Un recordatorio en base a qué? Bueno, aquí puede haber diferentes maneras de verlo y ya la que más resuene contigo. Puede ser que se te esté diciendo, oye, estudia, sigue estudiando, sigue aprendiendo, lo estás haciendo bien, ¿vale? Tenemos siempre que ver qué estamos viviendo en ese momento, qué estamos experimentando en ese momento. A lo mejor estás emprendiendo un negocio o a lo mejor estás haciendo unos estudios y aparece el 3 y te está diciendo, oye, sigue, sigue estudiando, sigue aprendiendo, lo estás haciendo bien. No te desanimes. No te desanimes. Pero también puede ser que tengamos unos problemas a la hora de relacionarnos con la gente porque a lo mejor estamos muy temerosos de caer bien o de que nos hagan daño y no nos movemos con naturalidad en las relaciones. Nos está diciendo, comparte con los demás, no tengas miedo a abrirte, no tengas miedo a explorar. Acuérdate de lo que te digo, de esa energía como del adolescente, de la primavera. La primavera es hacia afuera. El adolescente es hacia afuera. Entonces, comparte, vive, no tengas miedo, confía, ¿vale? Y hay una que esta es la más interesante de todas y que creo que afecta a todas las demás y es que el 3 vive una desvalorización intelectual, ¿vale? Y esto vale para el 3 en cualquier posición que te caiga en la numerología. Pero si estamos encima hablando de series de números 3, debemos de revisar cómo nos valoramos nosotros a nivel intelectual. Pensamos que no valemos, pensamos que somos torpes, pensamos que somos tontos, pensamos que los demás valen más que nosotros. Hay una desvalorización a nivel intelectual. Y no son pocas las veces que un 3 va a querer que los demás le reconozcan su creatividad, su intelectualidad, su valor, en vez de reconocérselo él. Y no son pocas las veces que un 3 no va a querer destacar porque va a pensar que no es lo suficiente para los demás. Y cuando te aparezcan series de números 3, querida amiga, querido amigo, tienes que revisar esto. ¿Hasta qué punto tú piensas que eres menos que los demás? Y en su defecto, por supuesto, ¿hasta qué punto piensas que eres mucho más que los demás? ¿Vale? Que también es una desvalorización, ojo. ¿Vale? También es una desvalorización. Entonces, este es el punto clave más grande que te puedo decir del número 3. Y es ese elemento de desvalorización. Dentro de que, como digo, son números maravillosos. El número 3 es uno de mis números favoritos porque le encanta aprender de todo. Yo soy súper curioso y me encanta saber de todo. Pero hay que tener en cuenta esto, que el 3 vive una desvalorización. Y es la parte más importante que te puedo transmitir cuando ves series de números 3. Vigila tu desvalorización porque eres igual de válido que los demás. Tienes el mismo derecho a equivocarte que todo el mundo. Tu pensamiento vale un montón. Eres súper inteligente. Y el mundo está esperando a que tú te lo reconozcas para compartirlo con los demás. El número 3. Vamos con el 33. La gente dice, ¿el 33 es el número de Cristo, la edad de Cristo? No. ¿Vale? El número de Cristo es el 20. Todavía no he hecho el vídeo del 20, pero cuando lo tengas, revísalo. El 20 es el número de Jesús. ¿Vale? El 33 es un 6. Lo que pasa es que, bueno, lo tratamos en esta serie porque podemos encontrarnos series de 33. 33, punto 33, cosas así. Estamos con el 3, pues vamos a hablar del 33. El 33, como digo, es un 6. Y el 33 nos habla de un 6 que está roto. ¿Y qué es un 6? Un 6 es el número del niño interior. Es nuestro niño interior. Es nuestro corazoncito. Entonces, un 33 es un niño roto. Estos niños que ves por la calle que dices, parece un viejo, pero es un niño. Pero es que tiene cosas de persona mayor. Es como un niño que ha vivido muchas cosas muy duras. Muchas cosas muy duras. Y ha perdido un poco la inocencia. También es verdad que un 33 tiene una capacidad de visión muy por encima del resto de la gente. Es como si un 33 fuera un águila y tú y yo pues fuéramos un león, una jirafa. El águila ve por encima lo que nosotros no podemos ver. Con lo cual, ¿qué me quiere decir una serie de números 33? Por un lado, confía en tu percepción de la realidad porque está más desarrollada que la de los demás. Y por otro lado, quiere decir que sanes a tu niño, a tu niña interior. Que te mimes, que te cuides, que te atiendas, que te permitas jugar, que te permitas reír, que vuelvas a conectar con eso. Porque evidentemente lo has tenido que pasar mal. Lo has tenido que pasar mal, has tenido que sufrir abandonos, humillaciones, un montón de cosas desagradables. Bueno, eso ya pasó. No vamos a estar trayéndonos el pasado al momento presente. Hacer que se repita como una noria que nunca para. No. Vamos a tomar conciencia de esto y vamos a permitirnos volver a ser niños. Para poder atender a ese pequeñín que tenemos dentro y darle lo que no pudo tener en un momento dado. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo de numerología angelical. Dadle like, compartir, suscribiros, ponerme en los comentarios, lo que queráis. Siempre os leo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.